Decirles que el empleo, a nuestro juicio, y creo que además así es, no tiene nunca un signo político. Que todas las sociedades, independientemente del partido que las gobierna o de los partidos que las puedan gobernar, tienen como principal objetivo dar o promover un empleo para sus integrantes. Porque el empleo significa, primero, el mejor mecanismo de desarrollo social, Segundo, la forma de mantener a nuestras familias. Tercero, si es bien elegido, si es digno su salario, una forma de desarrollarse plenamente con la sociedad y de desarrollarse plenamente en lo personal. Por eso, el empleo debe ser la prioridad de cualquier gobierno. Podemos tener otros programas de desarrollo social que sirvan de forma subsidiaria o solidaria en la acción de gobierno, pero entregarle a una familia un empleo bien remunerado es lo mejor que puede hacer una sociedad, porque el empleo libera. Nosotros creemos que en la búsqueda del empleo hay dos factores fundamentales. La competitividad, por una parte, y la promoción, por otra. Cuando alguien se acerca a nosotros y nos dice, señor gobernador, necesitamos empleos en tal o cual lugar de la entidad, mi mente inmediatamente reflexiona sobre lo siguiente. Un empresario va a invertir en aquel lugar donde pueda obtener una ganancia. Va a invertir en aquel lugar donde su dinero no corra riesgo y de él pueda generar, cuando menos el empleo, recuperar su inversión y una ganancia. ¿Y qué es la ganancia? Pues es el premio a su riesgo, es el premio a su inventiva, es el premio a su valor, es el premio a su capacidad de innovar, es el premio a su capacidad de organizar. Pero me devuelvo, solamente lo va a hacer en un lugar donde haya capacidad de obtener esa ganancia. ¿Y cuáles son esos lugares en el mundo? Pues son los lugares más competitivos. ¿Qué es la competitividad? Pues es la ventaja que estar en un terreno representa sobreubicarse en otro. Y esa ventaja puede ser la posición geográfica, inmejorable la de Coahuila, pero también, y hay que decirlo, con desventajas dentro de su gran territorio. ¿Y por qué digo dentro de su gran territorio? 152 mil kilómetros que tiene nuestro Estado, representan la mitad del territorio de Alemania. Si para nosotros ir de Saltillo a Piedras Negras, tal vez no signifique tanto en tiempo, para ello significaría cruzar todo su territorio. 152 mil kilómetros es el tamaño de Portugal, o de la República de Cuba, o la mitad del Japón. Por lo tanto, tiene ventaja en la situación geográfica Acuña, Piedras Negras, Saltillo y la región sureste. Torreón, por otra parte, requiere de darle factores de competitividad. La carretera Mazatlán-Matamoros y la carretera que estamos construyendo ahora por iniciativa de diputados federales, entre ellos Miguel Ángel Riquelme en su momento, la San Pedro Cuatro Ciénagas, va a significar que ahora sí la laguna sea el centro del norte del país. Y seguramente, si no a final de este sexenio, en el siguiente, la laguna se va a convertir en el área más importante del norte del país. ¿De dónde más sale la competitividad de la infraestructura? Por eso, en este gobierno, seguimos invirtiendo en carteras, en distribución del desarrollo urbano. ¿De dónde más sale la competitividad de nuestra calidad de la educación? Nosotros tenemos hoy nueve años y medio de escolaridad, en promedio todos nosotros. Nuestros trabajadores, Mario Enrique, diez años y medio de escolaridad, lo que los convierte en los trabajadores con más formación académica de México. Sin embargo, hay que decirlo, nosotros no competimos con el sur del país, y lo digo con todo respeto, donde los grados de analfabetismo a veces superan hasta el 30%. Nosotros competimos con nuestros vecinos, con Nuevo León, que tiene estándar muy parecidos. Por eso, si queremos aumentar la competitividad, la educación es fundamental. ¿De dónde sale también la competitividad? De que tengamos un gobierno ordenado, un gobierno austero, un gobierno eficaz, pero sobre todo un gobierno que genere desarrollo. ¿Cómo? Manteniendo, como lo es ahora en nuestro estado, finanzas sanas. Manteniendo, como es ahora, estímulos fiscales para que vengan a nuestra entidad las nuevas empresas. Hoy lo decía por la mañana, el próximo año en Coahuila no tendremos ni nuevos impuestos, ni aumento a los mismos que no sean las actualizaciones que permite la ley. Y Coahuila seguirá siendo, dígase lo que se diga, uno de los estados con más bajos niveles impositivos. Hay que compensarlo con mayor recaudación. Recaudación que hay que legitimar con mayor transparencia, porque la gente debe de saber en qué usamos todo lo que nosotros recaudamos. Este año ha sido un año bueno, aquí lo dice. 35 mil empleos de calidad. Y pudiera no decirlo, pero es evidente que cuando uno recorre las calles de la mayor parte de nuestro estado, hay empleo. Sé que hoy empresas importantes están buscando ingenieros en otras partes del estado y en otras partes del país. ¿Qué le toca como primera obligación a este gabinete? Proponer, proponer que podamos entre todos equilibrar el desarrollo del estado. Que el empleo llegue en las mismas proporciones o en forma equitativa al resto de la entidad. Y que esos 35 mil empleos se distribuyan en toda Coahuila. ¿Qué más le toca a este gabinete? Necesitamos continuar, les decía yo que uno de los factores es la competitividad. El otro es la promoción. Otra es continuar impulsando el empleo y la capacitación para el trabajo. A todas y a todos ustedes les agradezco. Esta es una reunión formal. Pero ellos van a tener muchas reuniones de trabajo que son formales, pero son sobre todo de trabajo. Muchas gracias a todas y a todos. Gracias. 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 Gracias.